desde ahora la bacana 105.7 presenta el mañanero lo nuevo y lo mejor estamos en la aplicación del mañanero y ustedes saben verdad lo que se abstienen esto hay que poner una vaina adelante esto es bueno pero el sábado estaremos transmitiendo en vivo desde el club san carlos míralo ahí el club san carlos bancarizar es patria así que nos vemos allá todos los todos los invitados del mañanero una transmisión desde youtube desde la aplicación primer mañanero los sábados eso podría ser el inicio no 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 podría ser nada eso de con ustedes un especialista en cuanto a temas de conductas de intimidad de intimidad familia terapia ahora si no está con nosotros tú sabes que el loco tiene que tomarse la pastilla no en ayuna no te tomas la pastilla en ayuna puede ser que la pastilla ojo 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 a la pastilla se te vaya mira se parece a mí ella una pregunta pero doctora yo quiero decirte a ti que tú tienes que dar desayuno en este programa no ellos se jardan como perro hoy se dio hoy se dio no te guardaron no la guardaron doctora no no me guardaron que dieron pero ayer usted sí le dio sí por favor le dio usted por fin no no el desayuno ah mire pero usted tiene unos lentes porque escuelita loca por darle eso iba a decir mire me encanta doctora que usted se lleva de mi consejo gracias como usted vino la última vez con los lentes de nuestro amigo sí prestado por supuesto fue constructiva la crítica que me los dieron es una mención sí optiluz eso es mira y me gusta que por lo menos atención el frontal está puesto a la mitad no en el centro lo que pasa es que es un estilo que yo tomé porque mira hay mujeres que no lo toman el estilo Isaura tú tienes que tomar o sea a mí usted me eligió para que yo tome el estilo aprendiendo de quién de usted no ah ok gracias de ti misma de mí misma de ti misma y cómo yo tomo el estilo de mí misma es un espejo es un espejo mire doctora Ana aquí tenemos una situación de una pareja que nos escribe que es que las discusiones de ellos se hacen por cosas pequeñas por ejemplo ah bueno si es lo que no 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 es que por el control de la televisión eso es difícil ahora por cosas pequeñas cualquiera no 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 el control el control de la televisión pero es que él no tiene el control de que las cosas sean pequeñas exacto no es eso no es ese pequeño porque es así no porque no es eso pero mire profe profe ese es pequeño exacto tú tienes que especificar la seña que tú haces y decir doctora tenemos cosas pequeñas pequeñas no tú sabes que eso es copita por supuesto eso en otro significado es copita la persona que 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 desconocen no pero por pequeñeces por ejemplo de que de que eso no es una pequeñeja de que no vamos a discutir no sabemos que comer tú quieres comer pizza yo chino y por eso discutimos pequeñeces así doctora son nimiedades en la psicología imbécil hay cosas que la pareja tiene que tomar en cuenta de no discutir por cosas pequeñas si usted le vio lo conoció con cosas pequeñas adóptelo pero mire hay parejas la baba de becerro ayuda mucho usted se va a por no no pero rastrero doctora mire hay otras parejas que pelean por palabras por ejemplo ya claro eso ofende no 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 lo que pasa es atención a los hombres no 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 crea que usted no que no lo es cuando usted vaya a tener esa intimidad no se no se autodenomine porque ay ese ay un mato un matador que yo mato así que yo jaja que ese mental no se autodenomine Mustafa resulte Simba exactamente por favor exactamente coherencia Magali exactamente entonces usted dice ay que voy a matar y a veces Correa sabe de eso que se envenena ante de ay si se envenena te dicen la tabla periódica exactamente químico y químico químico y químico cuando usted ve a Correa que es que es morenito y está rosado ay a matarla es a matarla corre corre esa mirada enfocamelo ahí exactamente la mirada tuya me hace ver ante el público que yo estoy hablando disparate de lo grande de lo grande ay que susto gracias a que le puse que es grande y no la n ajá si entonces si usted va dice yo voy a matar por ejemplo a una mujer yo nunca he dicho a Dolphy se ve que calladita voy a partirle un tobillo no yo nunca respeta no dicen no 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 porque oye una cosa hay mujeres que no son conformes con eso dicen dame una galleta yo nunca yo nunca y tú le dices que tú quieres guarina tú nunca te has tocado a nadie yo nunca he dicho a una pelas yo nunca he dicho eso no 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 pero no te ha tocado alguna que otra que si demande más fortaleza golpizas físicas no porque se llevan del tamaño el tamaño corporal no importa es el tamaño físico la ley de la L la ley de la L tú no sabes Dolphy cuál es la ley de la L no sé yo estoy aprendiendo todos los días si es alto si él engancha una toalla mojada antes de dele que eso también está mal eso también está mal claro que está mal que si tú puedes enganchar una toalla antes de por supuesto es verdad él porque no sabe dile ni tanto ni tanto que no lo alumbra ya lo sabe ni muy muy ni tan tanto de dimensión Ana cuál es el tamaño recomendable un como tipo el que usted le quema uno me llama y dice ni tan grande que duele ni tan chiquito que duela hay que tema tan bello dios mío porque no somos locos y esas tandas extendidas no señor hay que venir al mañanero dile que hay que venir al mañanero no no tampoco eso y eso no pero vea caíste de vele no es daño que tienen que hacer no es daño oye a las mujeres hay que dejar la complacida si mira colegio y saura ya no es que usted entró y tocó y conquistó y conquistó y se fue en ese momento debe de hacer silencio las mujeres espérate en ese momento las mujeres por favor hay momentos que hagan silencio no digan nada porque a veces te dicen hay tono de voz bonito el tono de voz de Dolph vamos a ver y el tono de voz de Sara también es bien bonito dile pon a Cuelli pon a Cuelli concéntrate Cuelli eh eh ten cuidado Dolph hola negro hola negro tú ves en un lío ahí yo yo eh 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 no no que pasa si te hablan Cuelli que pasa si te hablan no la verdad cuando me hablan y dicen eh mi negro y el término papi que es muy usado por momentos funciona espérate 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 a ti no te pueden hablar porque si te hablan ya hijas cuando uno quiere salir de eso rápido nada más hay que hablar mira ya sabe es verdad claro oye oye me dice la doctora yo no yo no yo no me meto ay no me creo que estás harta de ese hombre ven 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 y ahí y ahí tú sobra tuva sobra tuva no nunca sobra why why ay ay yes yes que los vecinos llaman a la policía no entonces Cuelli no te pueden hablar que si te hablaron se acabó el evento y el pan no te pueden decir nada con 30 años de casado ay mi madre un amigo tuyo con 30 años de casado 33 años 34 una erección full y le dice a la mujer y ella dijo ¿qué te pasa? y se va a jodiarlo te reconoció la voz te reconoció la voz y se dice ya sí ya 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 las mujeres que vean película triple X no pueden imitar a las muchachas que están ahí eso es dictado no se lleven ellos cortan no vean eso y si lo van a ver veanlo en pareja y otra cosa si no sabe hablar inglés no la imiten ¿cómo así? que ella habla y dice oh yeah oh yeah oh my god no se lleven eso my god no va my god no va o sea hablan un inglés todo machucado y otra cosa a ella si le gusta hacer el amor con taco ¿cómo así? a usted no claro que no no se lleve de la olla no eso está con la tapita que pasa mira una vez de la olla y que se le ve el dedo no pero no es la olla económica no es la olla económica de la olla el boxeador amigo mío le mandaba quitar la media porque por el espejo se veía gracioso por el frío él se quedaba con la media y por el espejo el del techo ¿y dónde estaban? el tipo estaba en una cabaña y entonces tú te la quitas de ahí para allá le dijo papi quítate la media porque es que no me concentra eran de buena esponja cuando la pareja están haciendo el amor el hombre abajo y la mujer arriba es muy bueno usted dice bueno que está bien que están abajo y quedan arriba no me sobe para que no entre adiós adiós adiós